Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, me van a disculpar el eco, pero esta habitación está desocupada, simplemente queremos enseñarles de una manera bien fácil cómo pueden poner papel tapiz, así que aquí van el paso a paso para que ustedes también lo hagan en su hogar, así que vamos a comenzar. Vamos a usar un cúter o cuchilla, tijeras, lápiz, un cepillo que tenga espátula por el otro lado, la esponja es opcional, un rodillo pequeño, una brocha grande, una cuerda o hilo grueso, un nivel y por supuesto en los rollos de papel tapiz y el pegamento. Primer paso, preparar la superficie de la pared, acuérdense que para poner el papel tapiz tiene que ser una pared con la superficie lisa, si es necesario hay que lijar las imperfecciones o poner alguna masilla o resina para que así quede todo más parejo. A nosotros nos gusta usar esta que la compramos en Home Depot y esta es como un tipo yeso, tú la puedes manejar muy bien, la puedes coger hasta con la mano o la puedes poner con una espátula en todos los huequitos, muchas veces ponemos cuadros y hemos hecho huecos, entonces es mejor arreglar esto antes de comenzar. Es muy importante que la pared esté libre de polvo para que así el pegamento del tapiz quede bien adherido a la pared. Yo lo que hice fue pasarle un paño mojado del lado a lado de la pared, pero me aseguré de que estuviera bien seco antes de poner el papel. También quita el baseboard o borde del piso para que así puedas poner el papel tapiz hasta abajo. Segundo paso, medir y buscar la mitad de la pared. Ya que hayas encontrado la mitad, le vas a hacer unas marquitas con el lápiz y desde allí vas a colgar la cuerdita, déjala que se quede quieta. Si quieres ponle peso en la parte de abajo. Enseguida usa el nivel para así asegurarte de que de verdad esté todo bien nivelado y después le vas a hacer unas marcas para que puedas saber de arriba abajo cuál es la mitad y con una regla o con el mismo nivel trázale una rayita con el lápiz para que tú sepas dónde vas a empezar a poner el papel. No lo empieces a poner por las esquinas, sino siempre de la mitad. Tercer paso, cortar y poner el pegamento. Para ello tienes que medir el rollo de papel de la altura de tu pared y le vas a añadir más o menos como unas 5 o 6 pulgadas para que así tengas un poquitico más y puedas cortar el exceso de papel al final. Para cortarlo solo lo doblas en la parte que mediste y ya lo puedes cortar con las tijeras. Y con la brocha pones el pegamento en el papel, no te preocupes si el papel se arruga un poquito, él cuando seque queda igual como cuando tú lo compraste. Este pegamento es transparente, pero eso sí, ponle bastante. Velo de ladito contra la luz para que no te quede ningún espacio sin el pegamento. Esto es muy importante. Ahora vas a doblar, no te preocupes que esto no se te va a pegar, pero lo vas a doblar más o menos así como les muestro aquí. Esto es una forma muy fácil de poderlo cargar o transportar para la pared y ya después empiezan otra vez a poner más pegamento y van a doblarlo otra vez como en forma de acordeón más o menos, porque de esta manera ya lo podrás doblar bien fácil, especialmente cuando estés trabajando solo y no tengas ayuda. Y así sucesivamente van haciendo hasta que lo doblen. Esta parte que está aquí es el final, o sea la parte de abajo. Empiecen por la parte de abajo poniéndole el pegamento y ya doblándolo en forma de acordeón. Esta es ya la parte de arriba, la doblan al contrario para que así la puedan llevar a la pared o lo dejan simplemente suelto. Cuarto paso, poner el papel. Pon el papel con mucho cuidado en la parte de arriba del techo, dejándole un pedazo ahí para que así ya después puedas cortarlo, pero siempre respetando la línea que trazaste, la línea del lado derecho. Porque ahí vas a poner el borde del papel y es de donde te vas a dejar guiar para que empieces. Así será mucho más fácil. Una vez que hayas desdoblado el papel, entonces empiezas a pasarle el cepillo y la espátula. Esta espátula es como de plástico, entonces allí puedes empezar a sacarle las burbujas. Si te equivocas, entonces es muy fácil de que lo vuelvas a despegar y vuelvas a ponerlo porque esto no seca inmediatamente. Pero eso sí, vuelvo y te repito, pásale el cepillo, la espátula para que no te queden las burbujas o de pronto exceso de pegamento. Y el rodillo lo vas a pasar bien en la orilla para que quede bien pegado el papel y con el tiempo no se te despegue. Quinto paso, cortar el papel. Aquí en la orilla ponle un poquito de presión con las tijeras y ya después le vas a empezar a pasar el cúter o la cuchilla con mucho cuidado. Si quieres te puedes dejar guiar del nivel o si no de una regla. Aquí mi esposo se está dejando guiar por la misma moldura que está en la parte de arriba. Un truquito amigos es cada vez que corten con la cuchilla o el cúter, reemplázala o si no compra de estas cuchillas para que así las puedas partir y usar una nueva. Con la siguiente tira de papel van a hacer lo mismo. Lo único que tienen que tener en cuenta es si tiene figuras tu papel, que case bien un lado con el otro, que queden así como iguales. Si son de rayas, pues que continúe la raya, de triángulos o como en este caso son como círculos. Entonces vas a querer que continúen y que quede la figura como si fuera una sola pieza. Si en esa parte donde estás poniendo la tira de papel hay una toma eléctrica, cortala inmediatamente para que así pueda seguir trabajando y no hayan burbujas. Lo único que ten mucho cuidado, no le vayas a poner la cuchilla en el medio porque es peligroso. También recuerden volver a pasar el rodillo en las uniones de las dos tiras para que así el papel no solamente quede pegado a la pared, sino que va a quedar pegado entre ellos en el borde. Y así van repitiendo los mismos pasos hasta que lleguen al final de la pared. Esta pared tiene de ancho 13 pies y de altura 8 pies. Usamos dos rollos y un poquito del otro y el pegamento era un galón y usamos la mitad. Una de las ventajas de usar papel tapiz es la durabilidad y la resistencia que tiene a las manchas, sobre todo cuando tienes niños o jóvenes en tu hogar, es más fácil para limpiar. Estos tipos de papel, por ejemplo, que son como más gruesos, tienen hasta una durabilidad de 20 años. Para los finales no cortes el papel a la medida, sino que déjalo así. Pégalo en la pared y lo que sobra déjalo así. Le vas haciendo con la espátula, con el cepillo, que ya después lo podrás cortar, pero no lo cortes antes, porque muchas veces las paredes no son precisas, los cortes, en realidad cuando construyen las paredes son un poco deformes, entonces déjalo así, que ya después con la cuchilla, con el cúter, le vas haciendo la forma que tú quieres, lo vas cortando con mucha paciencia, con mucho cuidado para que te quede bien. Y ya aquí en la orilla le haces los cortes finales, dejándote guiar de una regla, siempre pasándole con la cuchilla nueva que esté bien filosa, para que te quede bien derechito, o si le vas a dar alguna figura también te quede bien cortado. Le tomó un poquitico menos de tres horas en completar de pegar todo el papel en esta pared. Sexto paso, el acabado. Este paso es muy importante, así que si tienes que cambiar las tapitas eléctricas de la corriente, hazlo. Esto es muy económico, porque muchas veces se ponen un poco amarillentas. También pónganle un béisbol o borde en la parte de abajo, porque esto va a resaltar más el papel y se va a ver más bonito. Este era el mismo que ya teníamos, lo único que hicimos fue darle dos capas de pintura blanca, porque estaba un poco golpeado y también estaba ya un poco amarillento. Para el final de la pared, en la parte del techo, también trata de ponerle alguna moldura. Se va a ver ya la terminación completa, más bonita. Esto le da mucha elegancia y si quieres también unos esquineros. Esto hace ver cualquier espacio de alta gama y también le dará mucha elegancia y un gran impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que esto sea de ayuda. Así es de que recuerda regalarme un like antes de irte. ¡Chao! Nos vemos en el siguiente video.